La Puebla Parúl de la Bana de la Puebla ¿Dónde anda el maravilloso Memo? Parúl de la Puebla Del Puebla La Puebla La Pólvora Por el Carril de la Vara La Pólvora de la Cádra América Por el Carril de la Vara La Puchunga Por el Carril Izquierdo La Puchunga Por el Carril Izquierdo Por el Carril Izquierdo La Puebla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los últimos puntos son de 100 para mil. ¿Están viendo en Bocaleca, compa? ¿Lo saben? ¿Están viendo en Bocaleca, compa? Un aficionado tempranero a las carreras de caballo. Este es mi neto. ¿Se llama cómo? Rodo. ¿Qué neto es Rodo? Acaba de ganar la carrera con el curro. Ahí está, pues. Ya está en el papá. ¿Eso cree? Este es el fotofilis de la loca y el bruto negro. La 14.600, la 14 tiene 2.80, el bruto negro, fotofilis. La siguiente carrera. Nicolás Otamendi hará su carrera por el carril de Vara. En México, esta carrera se ha pactado en una distancia de 350 yardas. El Paquín, cuadra J.L. 10 y 14. Este terreno, el más largo de hoy 21 de octubre. Este es el mexicano. Mexicano de la cuadra de los compadres. Va por el carril de Vara. El mexicano. Por el carril de Vara. El Paqui. De la JM. Viene por el carril izquierdo. El Paqui por el carril izquierdo. El Paqui por el carril izquierdo. Y arranca. Ahí se cierran los 12 ejemplares en el primer tercio de la tierra. Vienen castigando a las dos bestias. Viene paro a la carril izquierdo. Viene separándose. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.